¿Puedes ver ese saldo? 50,236,31. Sí, mi nombre es Robert Hollis. Espero que estés teniendo un día maravilloso y bendecido. Acabo de involucrarme. Nunca he hecho trading en mi vida. Así que iniciar sesión y ver ese saldo es increíble. Primero, déjame decirte que no necesitas saber nada. Me involucré en una promoción. Me dieron OPM, el dinero de otras personas. Esta compañía realmente me dio 50,000 dólares para operar. Es una locura, ¿verdad? Y aquí es lo que hace. Te dan el dinero, tienes que pasar por un par de cosas y luego haces un reto. Bueno, de repente se llama Tap to Trade. Así que estas cosas aparecen en tu teléfono. Y vibra. Anoche fue la primera vez que hice esto y aparecieron dos operaciones. Oí la notificación y de repente simplemente las toqué y te mostraré cómo se ve en tu teléfono. Así que simplemente aparece. Así que se ve así. Y de repente lo que haces es simplemente hacer clic en Aprobar. Eran dos que llegaron y luego te muestran cómo conectarlo con una cosa llamada Trade Locker. Y así puedo confirmar que puedes ver que simplemente se muestra ahí. Permíteme mostrarte esto aquí. Y puedes ver el mismo saldo arriba. Ahí lo tienes. Entonces ves lo mismo arriba. Ves los dos verdes. Los rojos son tarifas. Y entonces A me involucré. P pasé por todo y llené todo. Tenemos videos cortos para que puedas entender. Y luego simplemente hice el Tap and Trade y gané. ¿Qué? Doscientos treinta y seis dólares mi primer día operando y así. Hombre, sé que hay muchas personas ahí que necesitan ganar dinero. Sabes, la economía y a mis sesenta y dos años nunca he visto la economía tan mal para la gente. Y la gente necesita ganar dinero. Pero no quieren construir una marca, sabes, sitio web, funnels, todo eso. No quieren, sabes, contactar a familiares y amigos. No quieren construir un canal de YouTube o publicar mucho haciendo bailes o lo que sea en TikTok o en otras redes sociales. No quieren ser influyentes y, sabes, no quieren anunciarse. No quieren comprar listas y llamar a la gente. Y escucha, no te culpo. No te culpo. Así que imagina ganar dinero. Estoy aprendiendo a ganar dinero ahora. Sé que normalmente tomaría años. La razón por la que nunca me ha interesado el trading es porque sé que necesito dominar esa habilidad tal como tendría que dominar cualquier otra cosa. Pero con Tap & Trade, con Akashic, puedo mostrar fácilmente a las personas toda la documentación y luego conectarlas. Pueden crear una cuenta demo, una cuenta gratuita. Y luego, cuando estén listos para usar Tap & Trade, pueden tomar esa decisión. Espero que este video te haya sido útil. No puedo decir que vayas a ganar dinero. Solo sé que yo lo hice porque soy bueno siguiendo instrucciones. Soy muy sencillo. Me gusta hacer las cosas básicas. Y entonces, a veces pienso que la ignorancia es felicidad. Si tienes alguna pregunta, me encantaría que te contactarás con nosotros. Permítanos ayudarte y permíteme ayudarte. Toda mi vida me ha encantado ayudar a otras personas a descubrir qué quieren en la vida, luego imaginarlo y hacerlo realidad. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Cuídate y nos vemos pronto.